Esta flor es pa' ti. A Martín le gusta mucho comer platos cubanos y su plato favorito se llama ropa vieja. Los sábados siempre va a un bar cubano. ¡Me encantan las canciones francesas! Mi amiga Sofía es muy elegante. Le gustan los zapatos italianos y tiene muchos. A mí también me gustan, pero cuestan mucho dinero. Me encantan los sándwiches calientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!